No llegar comprende Que tus ojos abrivas un día para mí No llegar a la vida el amor que cerrando me corresponde a ti. Quiero saber, quiero mi poncia de ti, que conocí mi nuevo amor. En tu propia yo sé, voy a llegar a comprender, solo cosa veras un día para mí. En tu propia yo sé, voy a llegar a comprender, y voy a llegar a comprender, y voy a llegar a comprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!